Bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? Soy Paspadilla, hoy tenemos aquí en el Poli de Luz a una persona, un chico, un muchacho, que dice que ha estado intentando ligar con unas tásticas un poco peculiares. Se llama el Fumi de Moratas. Fumi, ¿cómo estás? Te comento un momentito por encima cómo está el tema. El tema es que a mí me parece una vergüenza que traigamos a personajes como este. Claro que sí. Que está claro que es el típico vago que vive a cuerpo de reyesas, la verdad. Y tiene pinta de echarse unas siestas burdas. Por favor, ¿pero qué es con estos señores? Mi padre y mi madre, que hay que ir a un reality. Va su padre y su madre negocia el caché. Vivo a cuerpo de reyesas, la verdad. Este tío es un jeta, hombre, ya, que lo tengo que decir. ¡Mir de la calle! ¡Me conozco y arraslo! ¡Que el horario va a alegrar! ¡Hombre, ya! ¡Veo cómo me voy a arrasar! Este típico vago que le picó un día un tabla y se ha quedado a picar el reposo. ¡Este tío vago a la calle, ve un picón! ¡Incendio! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya, hoy, hoy, hoy! Vamos ya, vamos ya, vamos a arrasarnos todos ya. Estiramos, ¿eh? Y ahora vamos con la primera pregunta. El polígrafo, ¿es cierto, Fumi, que te levantas todos los días a las doce? Espera que se lo está pensando mi padre y te va a responder mi madre. Y la respuesta es no. Rosita. ¿Ha dicho que no? Y dice la verdad. ¿Cómo me voy a levantar a las doce? A las doce se levantan mis padres para despertarme a mí a las doce. ¡A mesa puesta! ¡Ay, a mesa puesta! Mesa puesta, bueno, pues si tenemos algún teléfono de alguien aludidos, a lo mejor no quiere llamar también que se levante a mesa puesta. Venga, podéis llamar todos al teléfono, 25527672 por 3 y medio. Parece una guía telefónica. De todas formas, si no cargo el refrigerio, yo no soy persona. No puedo seguir con la entrevista. Ya es el colmo. No me da una cosa. No me da una cosa. Ni que esto fuera un... No, por favor, con chita, con chita, con chita que dice el bolígrafo. Ha dicho que necesita un refrigerio y dice la verdad. ¿Cómo no va a decir la verdad? Yo también quiero. Me parece una vergüenza. Me parece inadmisible que encima esté aquí el venda este, que le estén reponiendo el cubata y nosotros estamos aquí secos. Es una vergüenza. Pero, Kiko, si es que el ron se lo trae su madre y el hielo se lo trae su padre. Esa es la verdad. No hagas números, Kiko, que no se lo igualas. ¡Que te calles, Carmele! ¡No te voy a arrastrar! Ay, ay, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bueno, un poco de orden. Vamos, ay, es verdad, que bien lo estamos pasando. Oye, vamos a ver, Fumi, siguiente pregunta. Del bolígrafo. ¿Es cierto que si te echas... te echas una siesta... ¡Gorda! Fíjate cómo será la siesta que cuando me levanto ha caducado. La garotía al colchón. ¡Qué verdad! Y encima lo reconoce con toda la cita. A mí me parecen niñas madres. ¡Qué pesa que es verdad! No, pero es que vamos a ver, vamos a ver lo que dicen los inígrafos. Con tal sangre, con conchita, conchita, conchita. ¿Ha sentido su padre? ¿Ha dicho que sí su madre? Dicen la verdad. Esto es increíble. Y además es que lo tengo que preguntar ya. Vamos a ver, un tío así de vago, ¿eso cómo va? ¿Nace o se hace? ¡Hombre ya! Por favor, ¿una persona así cómo va a nacer? Por Dios. Pues porque sí, porque tiene que ir a ver. Escúchame, precisamente hemos traído una foto del niño que ya con cinco años se le ve que vivía a cuerpo rey. Esa es la verdad. Sí, sí, ahí le estamos viendo las fotos. ¡Ay, un muchacho, de verdad! Está igualito, ¿eh? Cuerpito pequeño y cabeza del señor mayor, un viejo joven, de verdad. Vamos a ver. Fumi, es cierto que con nueve años la comunión tuya la hizo un tábano que lo vistió mi madre de marinero y mi padre llevaba los recordatorios. ¡Eh! Si no te digo que me lo mejores, igualamelo, igualamelo y tienes con tertulio para toda la vida. ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Qué igualar? ¿Qué igualar? Mamá, 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 te está diciendo que... Díselo. Pero si no te está diciendo que es en los mejores, te está diciendo que es el igual, ¿sí con qué es el igual? ¡Tienes hombre para toda la vida! Bueno, es lo que me quedaba. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. No, no, no. Sí, sí, sí. Escúchame, vamos a ver. Vamos a ver una cosa que me están diciendo que tenemos a nuestro colaborador Jimmy Jiménez Arnault, que, atención, puede tener una mujer que se lo iguala. Jimmy, que se lo iguala. Jimmy, ¿cómo está? Pues efectivamente, aquí tengo a Lucy, una chica que dice que se lo va a igualar al fumi. Ahora veremos si eso es verdad o no es verdad. Cuéntanos, Lucy, cómo está el tema. Si el fumi se va a vivir contigo, ¿a qué hora se levantaría? A las dos, a mesa puesta. ¿Y quién le haría el desayuno? Mi madre. ¿La cama? Mi padre. ¿Pero quién le traería las zapatillas? El tabano. A ver, cachonda, ¿cómo viviría el fumi contigo? A cuerpo rey, esa es la verdad. Fumi, que te veo haciendo números de un momento a otro encima con tu... Sí, que me le voy a igualar. Que además está de muy buen ver. ¿Tú tienes buena cama? Uy, un volcán. ¿Eso qué significa? Pues que nos vamos a pasar toda la noche disfrutando sin parar. Yo a las doce estoy ya en el sobre. Vivo. A cuerpo rey, esa es la verdad. Si esto de los programas del corazón está muy bien, pero no te engañes que como en casa los padres de uno, en ningún lado. No hagas números. Ay, no, no me ha dejado, ay, por favor. Ay, ay, ay. ¡Eso es la felicidad! ¡Ay, ay, por favor! ¡Es una cosa de locos! ¡Es una cosa de locos! ¡Es una cosa de locos! ¡Venga, vamos todos! ¡Olé, olé! Yo voy con mi cubata de noche y de día. No se puede mejorar si me quieres conquistar igual a menos.